ahora sí nos ponemos ya nos hemos inscrito somos los primeros como el año pasado el año pasado no nos trajo ni suerte ni no suerte así que vamos a ver este año si no estamos ya en parís como manda la tradición hemos ido a dar un paseo y visitar un poco la ciudad pero no quiero ir con prisas mañana así que nos vamos ya para la convención voy a preparar el stand y dejarlo todo listo pues ya tenemos todo preparado lo vamos a dejar así mañana vendremos pronto y acabaremos de poner los prints los libros y demás por hoy ya estamos la verdad casi un día un poco extraño no ha salido 100% como tenía que salir tenía que ir a por una camilla al final no me entendí con ananda que es una amiga que viene de que es normalmente a hondo y no he podido conseguir la camilla vamos a ver todavía tengo algo de tiempo a ver si consigo alguna bueno es la primera vez que me ponen la segunda planta y es un poco extraño porque los otros tres años estuve abajo y la verdad que no sé cómo va a estar el ambiente aquí así que todo es un poco raro un poco nuevo hemos madrugado muchísimo nos hemos levantado a las 4 estoy súper cansado un día raro pero vamos a ver si mañana le ponemos buena cara sale el sol que hoy nos llovió y todo se arregla por hoy ya estamos volvemos en nada unas horas a ellos a ellos les queda increíble todo listo ya tengo a daniel aquí voy a empezar a tatuar que me muero de ganas pues una cosa que no comenté ayer cuando dije que el día había comenzado mal es que mi plan para esta convención era traer a martín que casi tenemos su bodysuit terminado y presentarlo en el concurso de bodysuit martín ha podido venir por sus motivos y le he dicho a daniel que él es el que está aquí y es el que va a tener que subir a presentar su bodysuit así que ha sido un poco plot twist para mí no esperaba esto él tampoco lo esperaba pero vamos a meterle caña saco tengo que meter mucho negro para que el domingo pueda subir y se vea un poquito más completo porque nos faltan demasiadas zonas por terminar pero sin prisa ¡Adiós! ecoodle vamos a ir a la parte de abajo ok Dani, vamos a ir a la parte de abajo ¡Suscríbete! 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 Pues estamos con Joshua, un chino oficial que ha venido a saludar. Viniendo desde Holanda a visitar al señor Oscar en la Convención de Francia. Primera convención más grande y directamente a buscarlo a él. Pero no viene por mí, viene por la conve. La convención también y joder, desde que vi el nombre hermano, pues como tengo que ir. Tengo que ir a verte tío. Pues nada, un chino más que viene a saludarnos hoy. Primer día completado. No os enseño cómo ha quedado el tattoo porque nos quedan todavía dos días por delante. Vamos a ir a ver un poquito el concierto y mañana seguimos. Bueno, chinos, vamos un pelín tardes porque hoy me ha costado salir de la cama. Pero bueno, igual tenemos todo el día como ayer y eso son muchas horas. Al final ya me está sorprendiendo que Daniel aguante tanto y más estando aquí. Hoy que va a ser día largo, vamos a ver cómo lo lleva. Mira, tenemos un españolillo. Muy buenas. Me he quedado un poco noqueado. Muy buenas, tío. ¿Has llegado hoy? Sí, no he llegado. Pues hoy sí vamos a por la pierna. Que Daniel ayer estaba fuerte y pensé que era buena idea hacer todo el costado y es lo que hicimos. Y hoy sí, por fin, terminaremos la pierna. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos a puntito de terminar la pierna. No sabía qué hacer en esta parte interior y ha sido a Daniel quien se le ha ocurrido lo de que hiciéramos una roquita y la verdad que encaja perfecto. Cuando me preguntan cómo se planea un body, pues al final eres 50-50. También las ideas de los clientes nos ayudan a salir a veces de bucles. Eres chino también, ¿eh? Sí. Tenemos a chinos desplegados por toda Europa. Somos un ejército. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Chineos, suscríbete y dale like. Eso, que no lo he dicho yo en todo el fin de semana. Gracias, guapo. Hemos ido a visitar a Raimundo que tiene una fabulosa máquina de stencil y hemos preparado stencil para mañana. Y así será llegar y ponernos. Tenemos creo que como 2-3 horas antes del contest de modi-suit voy a intentar avanzar lo máximo, como llevo diciendo todo el fin de semana. Y a ver qué tal nos va. Hoy pudimos ver ya algunos de los bodis por aquí caminando y hay cosas brutales. Así que va a ser súper divertido subir ahí con Daniel. Pues creo que hoy en total habremos hecho unas 5 horas, 5-6 horas. La verdad que no llevo mucho control del tiempo porque como entramos por la mañana y salimos por la noche ya no sé ni lo que hacemos. Pero ha sido creo que devastador para Daniel. Así que recemos porque mañana esté un poquito fresco que pueda descansar bien esta noche. Y si no pues nada, hicimos un montón y ya será bueno. Ahora estábamos planeando en si ir a cenar con los chicos de Singapur, con Shane, Ian y el resto de los chicos de Feather Cloud. Pero es que estamos súper cansados y no sabemos si hacer bomba de humo una vez más. Me estoy volviendo la persona más social en YouTube y la más antisocial en la vida real. No, no es verdad. Pero es que el cansancio pesa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora sí, ya con la foto finish que hemos hecho podemos irnos a descansar y prepararnos para el último día de convención. Creo que no hay mejor forma que terminar que esta, que es con la foto en familia. Último día de convención. La verdad que ha sido dos días súper intensos para Daniel. Vamos a ver qué tal de energía está hoy. Yo creo que estará bien porque ya lo hemos visto otras veces hacerse tres días como si nada. Así que bueno, confío que estará perfectamente. Al final vamos a por este tercer y último día en Tatu Planetarium. ¡Suscríbete al canal! Ni suerte ni no suerte. Así que vamos a ver este año. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo he seguido Oscar por un tiempo y siempre me gustaría tener un favorito. ¿Quién es el artista? Oscar de Rondo Tattoo Barcelona. De Barcelona, con el tatuaje japonés de Barcelona. Tutoni, ¿puedes turnar por favor? Muy buen trabajo en negro, con negativas. Muy, muy bonito. ¿Qué es el nombre? Es un kappa, un pequeño demon de marés japonés. Un pequeño oni. Muchos motifs animaliers. Con sus grandes apanes noires. Muy bonito. Puedes turnar por la escena. Gracias. Nuvier Homes. Tienる especial. Tien, tien. Tien, tien. Que es el número uno. ¡Tien, tien! Que es el número uno! ¡Tien, tien! ¡Tien, tien! ¡Tien, tien! ¡Tien, tien! bueno estamos súper 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 contentos porque bueno ya sabíamos que nosotros era algo ultra complicado con el bodysuit a medias pero he estado todo el fin de semana convenciendo a que presentara su bodysuit no quería esta mañana y seguido insistiendo 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 ha presentado y ha quedado tercero así que hemos ganado chinos volvemos a conseguir éxitos los chinos no nos rendimos lo he dicho mil veces damos de enhorabuena y ¡Que no me graben más! ¡Vale! ¡Ahora más! Pues ahora sí, chinos. Espero que os haya gustado. Esto ha sido todo. Gracias por ver el video.